y buenos días y hoy si no me olvido de que tengo el análisis son las ocho y media y la tengo las nueve de los cuartos así que me las piro vampiro estos los tengo durmiendo ni le acabo de dar de comer hace nada hace un ratillo así que y por cierto una de las cosas que quería comentar es que yo pensaba que no hacía un cargado de glucosa que me tenía que tomar el botecito pero no ahí no pone nada de cargo de glucosa es un análisis normal donde me van a pedir el tiroides y la glucosa supongo que querrá ver si sale bien la glucosa en ayunas y si sale bien en ayunas pues no no será necesario pedir la carga ahora y si ella dice que sale mal pues digo yo que me la pedirá así que nada para allá voy a decir que te voy a ir temprano bueno nada ya he venido a hacer el análisis desayunamos y despertada para que se ayunara conmigo y ya se despertó y ahora está aquí comiendo hemos tenido un ratito de juego sí un ratito de riza y ahora está comiendo respondí todo si está comiendo es cómelo y ahora que ya tiene el mes y no deberíamos pisarlo bueno deberíamos no hace falta pisar ya toda la semana pues yo me quedo más tranquila pesándolo pesándolo todas las semanas y luego ya empezando todas las semanas a lo mejor voy a esta semana lo pesamos cada dos cada dos y luego ya cada mes y en este punto de todos los pesos resulta que cuando nosotros pensamos que había perdido no que había ganado 80 gramos nada más haya ganado 100 así que ha estado bien ha ido ganando peso toda la semana menos la primera que pedió 150 que es muy normal en beber bastante y nada pues ahora bien y voy a ir levantando a dais que vamos a llegar a casa de los abuelos de david para que conozcan a nian que no lo conocen para que vean a dais que está enorme y hace mucho tiempo que no lo ven y ya está y luego pues iremos a la farmacia tenemos que al colegio entregar unos últimos papeles el de la actividad extraescolares que el principio a dais no va a ir ni al comedor ni a la matina ni nada pero si ahora que por la tarde había como un puesto de inglés y lo queremos apuntar a ver qué tal a ver el precio y a ver todo en un principio también vamos a utilizar el uniforme escolar pero al final hemos pensado que así que pues nada porque para lo que vale el uniforme que te cuesta un chándal 30 euros la compras 3 de 10 euros y para lo que lo va a usar porque mi hermano siempre venía con que más sonar al alma que mi hermano siempre venía con todos los chándalos que tienen que poner de parche no le duraba nada pues ya la ha surtado no quiere más quiere voy a ir ala ya está mi niño guapo tengo esto aquí puesto porque está todo rato echando que acaba de terminar de comer y hace falta peinarte que tengo pelo de loco qué grande está y qué larguito vamos a ver lo que pisa este gordo es un nervocio es un nervocio como su hermano te voy a hacer la manicure, qué te parece mientras papi termina te voy a hacer la manicure ay qué beso ay qué beso háblame háblame un poquito qué qué mi niño háblame me mi niño había ¡Mira que está la agua, mira que está! ¡Qué calutita! ¡Mi niño! ¡Ay! ¡Hala netito! ¡Ay! ¡Ya está solta! ¡Ya tengo una cabecita! ¡Mira netito! ¡Mira netito! ¡Mami! ¡Toma netito! ¡Ay! ¡Qué fresquito! Estoy haciendo la comodita Salmón y esparrago A Dayle voy a dar salmón Dayle Y esparrago Y a ver si quiere la vida Por cierto, Dayle me ha metido esta camiseta en la lavadora Y no lo puedo enseñar que esté en bragas Pero se me ha quedado ya rabia y corta De la corta de todo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres? No puedo entrar en mi móvil Hala Y para Dayle salmón Y esparrago Para la primera vez le puse copita ¡Mira! David con el melón, yo con la sandía y a Nian ¿Y la Dayle? ¿Qué? Mirad que bolilla tengo aquí encima Ay Que dice papi que lo deje ya tranquilo Es que es mi suavón Ahora viene su tía Merchi y lo duerme Cuch 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 No me digas esto a mi Si es que soy su madre Es que se va a quedar dormido Buenas tardes Bueno, buenas tardes y noches Ya que son casi las 10 de la noche Y yo estoy haciendo la cena Ahora a Dayle Porque es que el tío se ha levantado a las 8 de la tarde Pero así está bueno Se ha levantado, no Nos hemos despertado a las 8 de la tarde Y nada, un día esta tarde ha dormido a la siesta mejor Aunque tenía dolorcillo Luego se levantó Se volvió a dormir otro ratito Pero se despertó hasta acá algunos los dolores Y ahora hace media horita que se ha subido papi a dormirlo Y yo le iba a hacer a Dayle Eh... La última, eh Nada más que viene por chorizo La última La última Porque es que si no me da daría para dar Venga, la última ¿Dónde está el chorizo? Toma Venga, ya está Que le iba a hacer a Dayle pechuga a la plancha Con guisantes con jamón Pero... Con guisantes Entonces le voy a hacer Un arroz integral salteado ¿Vale? Aquí le he partido Salchicha Bacon Y chorizo Y lo voy a marear Sobre todo para que el bacon se haga Va a salir bastante cantidad Así que bueno Lo que quede pues seguramente Se lo lo comeremos nosotros Aquí tengo La clara de huevo Y la yema por otro lado Batida La yema es lo que le da color al arroz chino Porque está haciendo como tipo chino, ¿no? Desde que lleva tortillas aliadas, guisantes, canaduras y tal Pero bueno, yo lo voy a hacer con lo que he pillado Y el arroz como ya está A veces que se meten en el microondas No, ya no te voy a dar más, eh No, no No, no Ya ni más Estoy haciendo aquí la comidita Así que ya ponen otra sartén para las fechugas Y esto que son dos de las fechugas de nuestro lado Y nada, se está bien Como ya he ido a recoger la moto Que al final la pieza esa no la han encontrado la del huevo Y comprar todo el huevo vale 200 euros, ¿vale? David se ha estado por la tarde llamando al enguace Ha estado por la tarde llamando al enguace A ver si tenían esas piezas sueltas Pero no la hay de las chinas Entonces hemos estado por Me he gastado unos 200 euros Que ahora no hemos gastado casi 100 Pero que lo han hecho ahora Pues... Hemos estado por... Ha ido todavía al... Ha ido todavía al ferretería Ha comprado un pegamento de estos fuertes Y... La tengo con pegamento Es que otra opción Que nos quedaba No lo vamos a gastar 300 euros en un mes, vamos Bueno, que esto ya... Está... Sofrito como que dice Así que le voy a añadir el arroz Tengo el de gordo Por madre mía como tengo el de gordo Y ahora... Pues lo mareo con todo lo que ya tengo Le voy a echar un poquito de brégano Y viajo con polvo Como estoy escuchando a mí Llorar Pero... Pero llorar Le he subido un bibi hace nada Por si tenía hambre Que no creo que sea hambre Que ya ha comido Pero... Ya... Ya podéis descartarlo Ya que lo tengo Así un poquito marial salchado Le voy a echar nada La yema de huevo Y lo mezclamos aquí Y... Eso al arroz Le voy a echar... La yema de huevo La yema de huevo Y lo mezclamos con humillis Eso al arroz Le va a dar un colorcito muy bueno Y ahora... Le voy a echar la clara Y lo mareo Y ya esto como tortilla Se hace la tortillilla Y es un plato Pues vamos... Muy completo Esto con la pechurita de pollo Pues ya lo tiene Ya tiene la comidita Ahora con cariño Pues así terminando la cena Y ya tiene la comidita hecha Y mira... Pues ya tiene el arrocito ahí... Hecho Y que falta el pollo Arrocito con bacon, salchicha, huevo... Y de todo, ¿vale? Vale Y mientras se está haciendo la pechuga Eso por un lado Voy a recoger Pues nada, la encena la dais Ya está listo Lo que hay es que le voy a poner una cuchara Para el arroz Porque si no... No lo voy a coger Vamos, mi amiga, a cenar A ver que donde ve... ¡Uy! Pon esto el arroz Para que he hecho Que he hecho Y pon esto Y la palaranja Para ponerte muy grande No puedes guardar la bolsa Pero mira... Esto, esto... Tienes que guardarlo Aquí está... Y ahora y luego lo guardamos Bueno, ya hemos terminado la cena Y madre mía que una vez me ha dejado súper asombrada ¿Aunque sí? Se han comido dos platos de pollito y de arroz Y dice que la mami cocina muy bien ¿Aunque sí? Estaba muy rico, ¿verdad? Y ahora va a comer helado de nube Chicle Es que papi le dice chicle, pero es nube Chicle Vale Como premio Y nada, al final Cuando ya se quedó dormido le ha apostado un montón Eso sí, mirad cómo tiene que dormir No chilles, Karim Mirad Con el cojín de la estancia, sí Yo creo que se pensará Que está dentro de la barriga Yo sé que no deben dormir de lado Adai Y que deben dormir boca arriba Pero es que con los dolores que tenía de barriga El único que me viene bien es dormir de lado Por la noche es verdad que a veces se pone boca arriba Y tal Y tal Así que bueno Le iremos cambiando de postura Y tal a ver Pero es que es lo único que le calma tener la ratita Así como un poquito más en la barriga Y está ahí como acurrocado Si es de noche Así que Necesita descansar también Y tampoco le va a pasar nada Le tengo vigilando todo el rato Así que para la estancia de noche Mañana Eso Mañana Tiene que ir a David con mi madre Porque mañana tienen que llevar Adai Mañana tienen que llevar el coche a la Citroën Y pasado mañana tenemos cita con el Logopeda Para que le vea la lengua de titanía Así que Vaya tira Así que volverla a mi madre Para quedar para mañana con David Para llevar el coche a la Citroën Así que a después nos vemos La percepción La unicil Herz Jعم Aooooo A Qurna Uuuuuh Uuuuuh T-K-az мама MCR дерев T-K-az Aaaaaaay chor graduates Er Sandy ¡Toma! 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 ¡Mami! ¡Toma! ¡Ahhh! ¡Ay, qué cara! ¡Ay, qué cara, monedina! ¡Ay, qué me ha cogido el móvil! ¡Ay, qué sonrisa! ¡Quierta que se deshace! ¡Quierta que se deshace con su sonrisa! ¿Y su lengua? A ver qué sonrisilla. A ver. Ajo. Y vas. Muévete, niño. Buenos días. ¿Qué hacemos todos aquí? A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Nyanz! ¿Qué problema está grabando? Está viendo la moda. Uy, chiquitito. Uy, chiquitito. ¿Qué patilito? ¿Qué, patilito? ¿Qué te ha metido el pie en el móvil? El pello. El pello. ¿Qué hizo tiene un pello? De color. ¡Qué peste! ¿Puedo mirar? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué ves tú en la cámara? Mira, papi. Se queda mirándose. ¿Qué? Que se queda mirándose. Mira. En el móvil. Sí, llama la atención. Hola, hola. Bueno, buenas tardes ya. Porque ya son las 12. Acabo de terminar de hacer de comer y de limpiar la cocina. Hoy he hecho albóndiga. Pero la he hecho con otra salsa de zanahoria, cebolla. En fin, que la he hecho diferente. Y nada, voy a darme una ducha porque a la una y media tenemos cita con... Estoy dando vueltas porque no sé ni lo que voy a hacer. Con el logopeda de Nian para lo de la lengua. Para ver cómo va lo del frenillo. Y voy a ducharme. Y mirad cómo tenemos el patio. Mirad, todo lleno de pelos de gato. Y claro, de normal no sería un problema. Pero siendo alérgica, pues lo es y bastante. En fin, estamos de los gatos hasta la coronilla. Que voy a ducharme porque si no, al final se nos hace tarde. Nian ya está vestido y dormido ahí en el pasillo. David está arriba vestiendo a Dai y pendiente de Nian. Así que yo voy a ducharme. Bueno, bueno, Dian ya estoy duchada y vestida. Ha ido David a por la furgoneta. Y resulta que llevo diciendo unos días en los vídeos que tengo mucho dolor en este día. Es que lo tengo fatal. Pues ayer fuimos a las farmacias a comprarme una muñeca de estas metacarpianas. Que son para el dedo. Pues desapareció. Yo no lo entiendo. Es que en esta casa desaparece absolutamente todo. Me la quité anoche para dormir. Y ya no la encuentro. David dice que él no la cogí. Yo no la cogí. O basura no está. Así que tampoco puedo saber si estará basura. Y es que yo anoche David echó de la cuna Nian. Que David echó en la cuna Nian. Y claro, se quedó dormido aquí. Entonces yo me fui para arriba y él se quedó aquí. Pues claro. Yo me fui para arriba. Y enseguida subió a él. Pero él pues se puso a arreglar la mesa como de cada noche y tal. Por cierto. Esta noche tiene que tener una postura. Porque hoy tengo la clavícula. Pues nada. Que no la encontramos. Que es que no tenemos ni dos reyes. ¿De dónde está la muñequera? Ay, que no puedo levantar esto. Ay, que no puedo, no puedo, no puedo. Madre mía, de verdad. Estoy últimamente he hecho una mierda. Esto de aquí, hija, tiene que ser de esta noche una mala postura. Y estoy fatal. Y lo de la muñequera, pues... Que me la he comprado, ¿no? Porque no la encontramos. Por los nueve euros. Y en nueve euros tiramos la basura porque no la encontramos. Y nada, solo uno menos cuarto. Y la hora y media tenemos la cita. Han ido por las fergonetas, así que estoy esperando a que venga. Bueno, pues acabamos de salir de la revisión del frenillo de Nian. Son las tres menos diez desde la una y media que teníamos cita. Resulta que a la media hora de estar allí nos llaman, entramos y se dan cuenta de que había otra persona que llevaba desde las doce esperando para entrar y que no habían llamado. Así que hemos tenido que salir y volver a entrar después. Y para nuestra sorpresa, Nian sigue teniendo frenillo. Es decir... O no se lo cortaron bien del todo o se le ha vuelto a crear otra vez el frenillo. Puede ser que por eso sea lo que estoy como estoy. Y es que no sé si os lo he contado o no lo he contado porque como no me ha dado la vida. Pero resulta que yo estaba en los pechos que me daban muchos pinchazos y estoy hablando con una asesora de lactancia y me comentó que podría ser que tuviera mastitis subclínica o un principio de mastitis. Entonces ahora ya todo como que cuadra un poco. Es decir, es como que Nian no me vacía bien los pechos. Entonces como este he dejado de utilizar el sacaleche tanto como antes. Antes me lo vaciaba yo, me lo terminaba de vaciar yo con el sacaleche. Pero como ahora no lo utilizo tanto. Pues claro... Como que me dan esos pinchazos porque Nian no me lo vaciaba bien. Quizá por eso también no está ganando el peso que debería de ganar. Esta semana solo ha ganado 120. Es decir, un montón de cosas. Que se me han vuelto a cortar otra vez. Que tenemos que empezar a hacer los ejercicios de nuevo todos los días. Que son súper importantes. Y... Y nada, pues eso. Para de ver. Nos querían que vinieramos en tres meses y ver qué tal iba. Digo, no, no. Se lo cortas porque yo estoy con este producto. Y entonces se lo han cortado. Y la verdad es que hoy estamos teniendo un día muy muy bueno con Nian. Pero muy bueno. Cólico cero. Pero estamos teniendo un día fatal con este individuo. Porque se está portando súper mal. ¿Verdad, ahí? Se lo está portando muy mal. Sí. Dando chillida ahí en el hospital. No me deja hablar. Bueno, en fin. Está insoportable. Pero ya sabe. Se porta mal. Pues se le castiga. ¿A que sí? Hoy no tiene tablet porque está castigado. Porque se ha portado mal. ¿Perdad? No, no. Tú digas tú que eres el que manda aquí. Yo mando que la tabla es el que te quede aquí. Así que nada. Como tengo las guandigas hechas pero son las 3 de la tarde y no me voy a poner ni a hacer arroz ni patatas. Pues ya viene David. Hemos parado aquí para comprar unas patatas y unas croquetas. Así damos esta noche a David. A David creo que estás puesto. Que tío, a David creo que está esta noche. Y no ahora quema. Así que nada, como a la casa ya a comer. Bueno, pues nada. No me ha levantado uno. Comimos. La lavandiga era muy levantada de la siesta a las 7. Lo que este niño duerme cuando no le dolerá. Y ahora está comiendo. Que ha comido y le ha dado un vivir de mi leche de 60. Y ahora está ahí porque se engancha para dormirse. Porque no quiere chupes. ¿Perdad que me amo? ¿Perdad que me amo? Va a dar un paseo. Que no quiere chupes. Ten cuidado. Y nada, hemos estado buscando una muñequera por cielo, mar y tierra y no aparece. Así que nada, que el viernes pues le dirán. Me digan a los que me doy y que me la recete. Que yo no lo entiendo. Y también me ha dado masaje en las paredes para tratar de irme por un poquito. Estoy a estar durmiendo. A ver si duerme. Y nos vamos. A dar un paseo que son las 8 y media ya. Bueno, ya tiene David apizado esto. Una cosa menos. Tiene una pieza de raja aquí. Y claro, todo el agua le entraba en el huevo de la moto. Una cosa menos. Bueno, hemos venido a utilizar un descuento que no dieron y cuando hemos llegado no servió el descuento. Así que ya que estábamos aquí, pues a comer. Que Nian, por suerte, está durmiendo. Que tiene un día súper bueno. Y nos hemos puesto ya aquí, al lado de las bolas. Para que mi niño juegue luego, ¿a que sí? Sí. Claro. Venga, cuando cene la pista. Pero... Pero... ¡Crotrella, crotrella! ¿Va haciendo ese? Ya nos vamos. A mí me ha atacado el gel desinfectante. Me ha atacado. Bueno, pues ya llegamos a casa. Nian quería comer, así que le di de comer. Y además he bebido un bibi de 70. Pues claro, me voy sacando hasta que él me vaya vaciando bien el pecho. Y ya tenía por 150 guardado en el frío. Digo, lo voy a gastar. Y gasté tarde y ya le he dado 70. Y cuando llevaba 50, ha parado. Y ha hecho caca. Pero ha hecho caca verde. Y claro, Nian no ha hecho caca verde nunca. Te preocupas porque piensas. Puede ser o la intradencia leche de vaca. Que no creo porque ya habría tenido... Tiene un mes y medio. Habría tenido antes esa caca. O que luego he caído en que, claro. Yo le estoy dando el probiótico con el reuteris. Y yo estoy tomando probiótico. Por lo que se los paso por el pecho también. Entonces no sé si tendría que dejar de darle probiótico. Mientras yo esté tomándolo. Así que tomarla, la iremos vigilando. Y no le daría el probiótico mañana. Para ver qué tal. Pero claro, si yo lo estoy tomando, no tiene ningún sentido. Y nada, le hemos dado una ducha a Day. Nian ya está comido, cagado, limpiado y de todo. Y se la ha subido todavía a dormir. Y yo voy a sacarme leche. Y a ver un poquito la tele. Que además es tardecillo. Solo a una menos 25. Por eso una noche tarde. Porque hemos estado un ratito en el parque con Day. Y que no solemos ir por la tarde. Porque hay muchos niños y hace mucha calor. Y claro, se me está parque, parque, parque. Y digo, venga. Por la noche solemos estar en la casa. No solemos estar en la calle. Antes hoy decíamos. Pues venga, vamos a ir un ratillo. Y hemos estado nada. Dos 15 minutos. Y se me ha hecho un poquito más tarde. Que estoy esperando que se suba el blog. Donde os cuento lo de... Bueno, ya se ha subido hoy. Lo de que voy a cerrar el canal de cocina. Que por cierto, quiero pediros perdón. Porque mucha gente había pensado que es este canal. Y claro, no ha sido mi intención. Lo que pasa es que no me cabía poner. Voy a cerrar el canal de cocina. Y puse voy a cerrar el canal y una sartén con un huevo. Y claro, yo me pienso que la gente tiene que adivinar lo que yo estoy pensando o quiero decir. Y no. Y ya pues a partir del lunes que viene. Os subiré vídeos todos los días. De canal de cocina. Hasta que lo hayáis subido todos. Y por último, subiré el de la tarta de zanahoria. Entonces, pues como os dije. Si me podéis ayudar dándoles visualizaciones a esos vídeos de receta. Aunque ya lo hayáis visto. Dándole a me gusta y comentando. Os lo agradeceré mucho. Así que como nada. Pues voy a despedir este vlog ya aquí. Que espero que haya gustado el vlog. Que si ha gustado, me gusta, compartir. Y suscribiros para vernos un día más en el canal. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!